Con la participación de los tres órdenes de gobierno, las obras y beneficios para los coagulenses no serían posibles. Y como el presidente Enrique Peña Nieto nos ha estado dando todo su apoyo, por eso tenemos un Estado con un gran desarrollo económico y social, aseguró Rubén Moreira Valdés en su gira de trabajo por Piedras Negras. Bueno, vamos a tener hoy 5 mil acciones de vivienda que vamos a tener y que con esto se resuelve una parte importante de las necesidades que hay. Y lo estamos haciendo de la mano de las presidencias municipales y de CEDESOL Federal y de CEDATO. Pues el apoyo del gobierno federal es claro, hay una cercanía del gobierno federal aquí. 5 mil, cuartos, todas, esos 5 mil son cuartos en toda Coahuila. En todos, unos más, 100 mil viviendas más, mil cuartos más. Se hace con trabajo de ellos, con la participación de ellos. Ah, con 100 millones, 100 millones ya, 100 millones de pesos. Bueno, somos uno de los Estados con menor pobreza, sin embargo, sigue habiendo pobres y nos interesan todos ellos. Asegurando que se seguirá trabajando en igual manera para que el desarrollo en Coahuila no decaiga. Con imágenes de Raciel Valdés, RCG Noticias, Piedras Negras, Coahuila, Pedro Jaime Valdés.